Los comercios enfocados a la venta de útiles escolares o al próximo regreso a clases comienzan a aumentar su afluencia de parte de padres de familia para adquirir esos productos. Ante la inflación, el incremento de precios, en estos artículos los padres de familia refirieron a Cuadratín, lo que hacen para que su dinero rinda más en esta época de gastos. Coinciden que lo primordial es evitar los productos innecesarios, cuyo costo sea elevado, además de que mantienen dinámicas reiteradas como ahorrar desde meses atrás, comprar precios en establecimientos y hasta reciclar. Pues sí, junto con los uniformes y todo se va juntando y ya poco a poco se va haciendo la lista muy larga. Sí, poco a poco. Primero voy comprando, en este caso primero compré la lista de útiles, después siguen los uniformes, zapatos y todo eso. Pues yo creo que siempre es así, siempre revisa uno lo que aún está servible y todo eso, para no gastar tanto, porque a veces las libretas casi no las utilizan los niños y ahí pues sobran muchas hojas, lápices a veces los dejan así nuevos, entonces todo eso es lo que sirve. Todo subió de precio, espero que también aquí ver la diferencia con el año pasado más que nada. De hecho en la primaria de mi niña, las libretas que les piden siempre tienen que ir cocidas, independientemente de si son de espiral o así, van cocidas, entonces pues se aprovechan libretas, hojas que les sobraron de libretas anteriores para formar libretas. Yo digo que son los uniformes, porque los útiles los compras al entrar al año, es muy poco lo que te piden en el transcurso del ciclo escolar, pero los uniformes como los desgastan mucho, hay que estarles comprando más constantemente. Los comercios de esta área, principalmente papelerías, refieren que pese a la adversidad financiera, la ofrencia es positiva y que los gastos en materia de útiles escolares oscilan los mil pesos, si son listas completas. Pues sí, fíjate que sí se han mantenido, a comparación del año pasado se siguen manteniendo y a comparación de otras papeleras o de otras tiendas supers donde venden este material, pues sí se ha visto como que la diferencia, o sea, sí hay cosas que son más económicas acá y considerando el 10% que se les hace, todavía les sale más económico. Sí, de hecho sí, hay listas que te especifican la marca y hay marcas que son pues un poquito más caras a comparación de otras, pero generalmente al cliente siempre se le da la opción de, o sea, si en tu colegio, en tu escuela te piden, o sea, te aceptan, aunque sea de diferente marca, pero que cumpla la misma función, se te pone algo más económico, o sea, se le busca como que darle esas alternativas al cliente y ya el cliente decide. Con imágenes de Lopoldo Hernández, información de Uriel Morales, Cuadratien al aire.